Aprovechando la oportunidad, nos entrevistamos para ver si tenemos un nuevo material que viene a complementar todo lo que se había hecho en el 2009, que es El Pueblo y el Poeta. Aprovechando de que Pedroni vivió en la localidad entre 1917 y 1919, entretejimos la historia lugareña. Bueno, todo este nuevo material se fue completando, ya tenemos un libro finalizado. Bueno, vamos a intentar publicar todo este nuevo material. Imagino que se necesitan fondos que hoy en día no se cuentan, y esto es muy importante porque quedaría también parte de la historia plasmada de San Carlos Norte y actualizada, que es lo importante en esta oportunidad. Exactamente. A partir de 2009 a la fecha se siguieron las investigaciones y se completaron muchos datos que faltaban porque siempre la línea de investigación siempre queda abierta. Así que bueno, creemos que está bastante completo ya hoy por hoy y vamos a intentar la posibilidad de editar el material. ¿Tienen idea o en el proyecto especifican qué cantidad de unidades, en qué forma lo van a realizar esto? Generalmente este tipo son mil unidades, generalmente. El material ya estaría listo como para que si hay una aceptación por parte del senador ustedes ya tengan todo preparado como para poder concretar esto y plasmarlo y ya realizar. Correcto. Correcto. Está listo, está digitalizado y hemos invitado a la escuela secundaria de la localidad que se sume a este proyecto en la realización de la tapa, que es una forma de acercar a la juventud, de que se sientan parte, porque no solamente basta con conocer el lugar donde se vive, sino que lo importante es reconocerse en el mismo para sentirse parte de la historia. Bueno, vamos a ver entonces cómo reacciona el senador y en base a eso después ampliamos un poquito, vemos si la respuesta es positiva. Bueno, gracias. Gracias.